Seguimos en este desarrollo de la noticia en el Supercombo del Deporte, Nelson. Le seguimos la huella entonces al jugador que va a llegar al Deportivo Cali hasta ahora, vamos a ver si se finiquita, Orlando Mosquera. Y hay un hombre que pasó por el Deportivo Cali con mucha recordación, colidador del fútbol colombiano en la A, en la B, en todo lado donde estuvo, campeón con el Cali, con el Cúcuta Deportivo, y que está ahora también de comentarista deportivo de uno de los medios de comunicación de Panamá. Don Blas Pérez, ¿qué ha hecho? ¿Cómo le va al Supercombo del Deporte? Lo saluda. Buenas tardes a todos, un abrazo para los que están ahí y para su radio escucha. De verdad que muy alegre por la llamada y por la nueva contratación de Orlando, el Cúcuta y Mosquera, como cariñosamente le conocemos acá en Panamá. Ah, el Cúcuta y Mosquera, vean, no sabíamos. ¿Cuál es la condición futbolística de Orlando Mosquera, Blas? Bueno, yo lo que voy a decir de él es que es una gran persona, un chico muy humilde, tiene una familia luchadora, lo conozco muy bien, es de cerca de mi barrio, un pelado que la oportunidad que ha tenido la ha aprovechado. Creo que lo que ha pasado en este momento en Copa Oro con él fue como poniéndole la cereza al pastel, consolidándose con la selección, de gran trabajo, buen rendimiento. En su club también, obviamente, creo que hizo las cosas bien, es importante para él eso. Había pasado por algunos baches, como todos los jugadores, ¿no? Pero con la mentalidad siempre de él que tiene, la ganadora, la luchadora, de salir adelante, yo creo que Cúcuta y se merece buenas cosas. Y el llegar al Deportivo Cali, sabiendo que es uno de los clubes más prestigiosos en Colombia, yo creo que a esto le viene muy bien a él. Sí sé que esta oportunidad le estaba esperando en algún momento y se le está dando. No he tenido la oportunidad de conversar con él, pero estoy seguro que a Cúcuta y le va a ir muy bien en esta institución, el Deportivo Cali. Sí, sería bueno que usted le diera un poquito de cartilla, usted que conoce la ciudad, usted que conoce el equipo, el Deportivo Cali, aunque pues le cuento, esto ha cambiado mucho por acá, después de muchos años, pues el Cali no está atravesando su mejor momento, todos sabemos que va a llegar la ocasión de que el equipo salga de esta situación, pero le reitero, sería muy bueno que le diera a usted una cartilla a este muchacho Mosquera. No, claro, claro que le diré en su momento. Es más, estoy esperando que se concrete todo, porque obviamente por este tema de las primicias y cosas, pues usted sabe cómo se maneja el negocio del fútbol, entonces esperando simplemente con que se concrete, y por ahí obviamente tendré conversaciones con él, converso mucho con él, después de la Copa de Oro no hemos tenido la oportunidad de hablar, porque me imagino estar entrenando, descansando un poco, y viendo qué es lo que le depara el futuro, tampoco no me gusta ser tan cansón, estar ahí todo el tiempo, pero sí, sí, tenemos mucha comunicación, tuve siguiéndole en Copa de Oro, ya le digo, de buen rendimiento, y estoy seguro de que le va a ir muy bien, esperemos que se den las cosas. Y me mando la oportunidad obviamente de hablar con él, y decirle qué es lo que representa jugar en el Deportivo Cali, qué es lo que influye también para él jugar en el Deportivo Cali, de la importancia de lo que es, así que ahí vamos a estar conversando con él con mucho gusto. Claro, ¿qué estilo de portero es? Hoy en día hay técnicos que quieren que los porteros sean hasta mejor con los pies que con las manos, es un portero debajo de los palos, de reacción, sale bien por arriba a recuperar la pelota, buenos tiempos, ¿qué tipo de arquero es? De la virtud de él, con los pies, muy bien, juega muy bien, tiene buena pierna y con las dos juega muy bien. De hecho, aquí en la selección panameña no era como en nuestro tiempo, que jugábamos de punto y para arriba y todo lo demás, como se dice, pero acá ahora se sale jugando, el arquero es uno más para la superioridad numérica, eso es importante, y él lo hace muy, pero muy bien, tiene buena reacción, buena salida, ya le digo, simplemente yo creo que es cuestión de que se adapte lo más pronto posible y de que le vaya muy bien. También depende mucho él del equipo, de cómo anda y todo lo demás, pero estoy seguro de que en su trabajo lo hará muy bien. Bien con los pies y con las manos. Igual, igual, también tiene buena salida. Antipenal, ¿no? Sí, es tapador de penales, que de hecho contra Estados Unidos le fue muy bien, tapó varios penales, entonces tiene esa virtud también. Lo puso a sufrir a usted ahí, Blas, ¿no? En la transmisión lo puso a sufrir ahí el panameño tapando los penales. Yo fui el único jugador de los veteranos que tuve la oportunidad y la dicha de estar ahí con ellos y de verdad que uno sufre más afuera que allá adentro, sinceramente. Y en la tanda de los penales contra Estados Unidos me la viví, la gocé y me pusieron muy feliz los muchachos ahí. Blas, al margen del trabajo, ¿a qué se debe que sale tanto y buen jugador de Panamá? El tema aquí es que los panameños quieren salir huyendo, pues como se dice, buscar otros horizontes sabiendo que aquí en Panamá el fútbol no es tan bien pagado, que es la realidad, no me da pena decírtelo. Es como querer salir del país y buscar otro futuro por fuera. Y entonces el jugador se esfuerza teniendo buenos torneos aquí, como lo hizo Kuti. Ha salido campeón acá en el fútbol local, en Panamá. Ha tenido buenas intervenciones en su club donde ha ido. Y le ha tocado ir fuera del país, le ha tocado consolidarse con la selección. Pero yo digo que más que nada es el hambre y el deseo de salir adelante y sacar a la familia adelante. Por acá le están enviando saludos y no me lo aguanto si no le envío los saludos. Blas dice, yo soy pana de él. A ver qué tanto es pana suyo el popular Cumbia. ¿Se acuerda de él o no? Ah, claro, Cumbia, cómo no. Cumbia hasta nos cantaba una canción y todo. De corazón para los panameños, nos decían. Buena gente, el Cumbia. Tengo años que no lo veo y le mando un abrazo de acá a la distancia, que lo quiero mucho también al Morocho. No, y ese Cumbia vendiendo esos tenis a tres veces el valor de lo normal, ni hablar. Esa era otra que te vendía la zapatilla, te la vendía chivía y te la vendía al precio original. Ah, correcto. Uno que reclama también créditos sobre su presencia en Colombia es el profe Álvaro Jesús Gómez. Ah, no, sí, el profe Álvaro para mí representó a alguien importante en mi carrera. Fue quien me dio la confianza de jugar en la B, en el sentadero de Villavicencio. Y recuerdo muchas anécdotas con él y con el equipo que ni nos pagaban y toda esa cuestión. La quincena y el profe ahí siempre nos ayudaba. Fue quien nos terminó de formar como profesionales más bien. ¿Sabe algo el hoy por hoy del Deportivo Cali al margen de lo que comentó ahora Juan Enrique Giraldo? Sí, 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 yo lo sigo, yo lo sigo. Yo sigo la página, sigo el rendimiento de los muchachos lastimosamente cuando el profesor Pinto que llega ahí y trata de poner un poco de orden. Pero bueno, la salida de él no, o sea, se fue y todo lo demás. Pero al final creo que con los jugadores que tienen estos momentos, tienen para hacer las cosas de buena manera. Simplemente es que los muchachos se enfoquen y se las crean. Porque al final siempre va a haber presión de parte de todos, ¿no? Hola, Blas, en el Cali vos jugabas adelante era con Rodallega, ¿cierto? ¿Con Hugo? Sí, claro. ¿Cómo no va a ser usted, hombre? Claro, claro. No, no, porque es que ha pasado muchos años. Es más, Hugo todavía está jugando, imagínate. Sí, es que jugó mucho más joven que nosotros. Y yo también era joven en ese entonces porque Hugo recién llegó. No, Hugo recién llegaba del suramericano, ¿recuerdo? Sí. Y ahora cuando yo llegué yo tenía 24, 25 años en el Deportivo Cali. Y Hugo tenía 19 añitos. O sea, a ese tiempo yo jugaba con veterano, el difunto que en paz descansa, mi compadre siciliano, el coach Chopatiño. Jugaba Freddy Hurtado, el arquero era el gato Fernández, el boliviano. Jugaba el paraguayo Darío Caballero. Olave, que era de mi época. Nelson, que era de mi época. El caracho Domínguez también, que por ahí tiene un poquito como mi edad más o menos. La perra Carrillo. Había salido un equipo compacto entre joven y veterano. Que yo creo que fue eso, la química que hizo que ganáramos el título en el 2005. También la llegada de Pedro Sarmiento que nos hizo creer en el trabajo. Por eso le digo que siempre hay que creer en el trabajo y en las cosas que uno va a hacer, que hay que hacerla con mucha convicción. ¿Y todavía se acuerda de ese penal que erró? Claro que me acuerdo, ¿cómo no me acuerda? ¿Usted se acuerda más de eso que del título del 2005? Yo le cuelgo. Yo le cuelgo. No, no, pero recuerda que... ¿Y usted qué pensó ahora, después de tantos años que ha pensado? Es que el tema ahí es que todos, cuando pasan el penal, todo el mundo se mira a la cara y nadie tuvo los cojones para agarrar la pelota y patearla. Exacto. Para uno votar... Los huevos para patearla. Claro, para uno votar un penal hay que tener el carácter de ir también a buscar la pelota. Y yo morí con la mía, siempre le pegué fuerte, pero bueno, esa noche me le pegué un poquito más abajo y se fue a la mierda. ¿Y eso hay que entrenarlo o hay que dejarlo a la de Dios en el partido? No, eso hay que entrenarlo, claro que hay que entrenarlo. Hay que entrenarlo. Yo lo he entrenado. Yo en ese torneo metí varios goles de penales. Al Medellín en fases finales también le metí gol, todo eso. O sea, al final era eso. ¿Quién le iba a agarrar? Le agarró el más huevón, pues, como se dice. Y la agoté. Pero claro que me duele, claro que me duele, porque era el segundo título, era el bicampeonato para el Cali. Y la gente se acuerda más de eso que de las otras cosas que hicimos. O sea, la gente no se acuerda que tuvimos que hacer de siete partidos ganar seis. O sea, hacer 30 puntos en esa rueda para poder clasificar. Pero bueno, al final yo siempre he tenido cariño por la gente en el Cali, por la gente que trabajé con ellos, la gente en la casona, todas las morochas ahí que nos trató de cariño. En ese entonces, el gerente deportivo era Raúl Ramírez, que para mí es una gran persona y gran amigo. Y hice amistad con muchos de los jugadores. Ahí que hasta el sol de hoy yo puedo chatearle y tener esa conversación. Eso es lo bueno. Yo me fui con la frente en alto, sinceramente, ahí el Deportivo Cali. No, usted se fue campeón. Y campeón con el Cúcuta también. Del fútbol colombiano se fue ganador. Se fue ganador. No tiene reparo. No, y no tanto eso de los campeonatos, sino dejar una buena imagen, abrirle la puerta a los otros panameños que lastimosamente no pudieron por ahí aprovechar esas oportunidades. El que Luis Felipe Pozo se haya ido de Panamá, dejarte representar jugadores aquí para llevar a la escuelita de nosotros, porque yo le digo que es la escuela de nosotros en fútbol colombiano. Eso sí me duele a mí mucho, porque la verdad es que se hizo un gran trabajo. Felipe Baloy, Román Torres, el Matador Quejada, Gabriel Gómez, el difunto Amílcar Enrique, el ruso Barahona. Grandes jugadores que pasamos por los clubes colombianos que obviamente estamos agradecidos por abrirnos las puertas, obviamente. Blas Antonio Pérez, goleador en el fútbol colombiano, en la A con Centauros, en la A con Cúcuta, con el Deportivo Cali, donde jugó. Gracias por atender al Supercombo del Deporte y muchos éxitos, y por acá esperándolo en Cali. Un abrazo, espero que Cali, Dios primero, pueda salir campeón de este torneo. Ojalá, por favor de ellos, y en algún momento hacerle la visita. A ver si visito el palco que nos ofrecieron cuando fuimos campeón de los directivos del Cali. ¿Y quién le ofreció eso? ¿Quién? ¿Quién? Ah, el difunto, el difunto, el difunto presidente, don Hernando. Ah, don Humberto Arias. Perdón, don Humberto, sí, don Humberto. Pero eso quedó en pie, así que esperemos que puedan cumplir la promesa. A mí no se me olvida nada. Está bien, está bien, que no se lo dieron en esa época, menos ahora. Bueno, Blas. Estamos más jodidos, ¿no? Sí, ahora están las vacas blancas del Cali. Muy amable, Blas, que la pase bien. Es un abrazo, que funciona todo ahí, éxito, lo quiero mucho. Entonces, con 16 minutos.